¡Hola muchachos! Hoy andamos aquí en casa de Nancy. Hoy Nancy nos va a preparar un exquisito... ¿Qué? ¿Qué? Es pepián. De gallina, creo yo. Queremos aclarar que la gallina fue la que nos llevaron. Sí, esta gallina nos la regaló los papás de Salomé, solo que no grabamos eso porque ella salió cuando nosotros ya íbamos a venirnos, entonces ya nos fuimos grabar. Pero esta gallina ya la descansaron. Aquí está ya hecha pedacitos, ahí están las patitas. ¡Qué grandes! Esta gallina creo ya 100%, creada en el patio de la casa de la abuelita. Entonces, aquí tenemos los ingredientes. ¿Qué va a hacer? Que como esta gallina que veía mucha, es más pequeña, ¿verdad? Mira esos patitos, toda chiquitita. ¿Van a ver si hay ingredientes ahí? Bueno, acérquese por favor, camarógrafo. Aquí tenemos mil tomate, aquí tenemos pepita y ajonjolí ya tostado, ¿verdad? Esto está cocido. Aquí tenemos tomate, chile huaque, chile pasa, pan francés para que esto espese. Ajo y cebolla, todo va cocido. Esto lo vamos a llevar al molino para hacer el delicioso recadito, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a moler a la misma vez. A veces se puede hacer en licuadora o se puede ir a moler al molino en Ixtamal. Yo prefiero el molino en Ixtamal porque ahí no se desperdicia nada. Ahí va todo 100% bien molido, ¿verdad? Y bien finito, entonces sale bastante. Si lo hago en licuadora, me sobra un montón y entonces eso a mí me gusta. Entonces, mientras llevamos esto al molino, vamos a empezar a cocer el pollito. Lo vamos a poner en una olla con agua y sal para que agarre buen sabor. Y entonces revés. Esto se mira pálido porque todavía no ha hervido, pero cuando empieza a hervir ya suelta su color. Ahí les vuelvo a repetir qué vamos a moler. Vamos a poner pepita, ajonjolí, cebolla, ajo, tomate, chile pimiento, tomate, chile guache, chile pasa y pan. El tomate ya lo habías mencionado. Sí, todo eso va cocido. La pepita y el ajonjolí va a tostar. Lo demás todo va cocido y todo se va a moler al mismo tiempo. Me gusta solo agregar la cuela, ya está aquí hirviendo. Solo vamos a esperar que se coce otro poquito más y le vamos a agregar el recadito. Esto se acompaña de un delicioso arroz. Arroz blanco. ¿Para tener su coca o no? Sí, nada. Bueno, ya lo tomamos poco. Me falta poquito para que salga. Y para probar el recadito. Mamá y vos, después que sobra pepión, ¿con qué formas? Se escucha a Alison que está ahí gritando pero están sus clases virtuales. Allá está ella. Entonces, por eso sí que... Por eso sí que ella a veces se grita para hablar porque está en las clases, disculpen. Pero, este les decía, si este recadito es demasiado para el pollo, entonces esto lo aprovechamos para hacer un delicioso mole de plátano. Para ver quién está comiendo. Ya solo adoramos el plátano y agregamos y ya tenemos un delicioso mole también. Sí. Y hoy estamos acompañados de Algeman. Se las estaba comiendo. Mira de pirata. ¿Pirata? ¿Cómo te va pirata? Sí. Oye, chicos. Yo estoy aquí porque quiero que mi mamita cocine bien rico y a mí me gusta comida. ¡Adiós! Oye de sí, pirata. Es la mascota. Es un delicioso recadito. Hola, chicos. Ya terminé mis clases virtuales, ya solo me falta una y espero que la estén pasando muy bien, viendo cómo mi mamá se petea. Ahí tiene que cambiar de color, dijo, o se tiene que poner más oscurito. Exacto. Va a ser más la de mi mamá. Le vamos a agregar el cilantro. Este ya está lavado. Esto es lo que le da el sabor exquisito al pepian. Tiene que ser cilantro casum, para que le den un sabor especial. Sí. Que con usted, que mi mamá y yo, tenemos lavado las manos. ¿Verdad, mamá? Sí, mamá. Sí, mamá. Bueno, y a esperar que esto empiece a abrir. Este va a ser el almuerzo de nosotros hoy con Diego. Esto lo vamos a llevar de nuevo para almorzar en el camino. Adiós. Ah, sí. Me extraña la araña. Ahí les vamos a mostrar cómo termina. Bueno, entonces solo hace falta esperar. Vean, Nancy. Y volvemos. Sí. Ya. Esto salió... Riquísimo. Espeso. Así, riquísimo. Este es el color que tiene que salir, va. Este es el color. Ya ha hervido, cambia de color. Lo que tenemos acá es el cilantro, es lo que le da el sabor. Entonces, lo vamos a servir. Vamos a acompañarlo con... Eh... ¿Por qué se asusta? ¿Yo? ¿Yo no? Sí, ¿por qué? Vamos a agarrarte una piernita. Un tropez. Una patita. Es quechuga. Es quechuga. Dele, Nancy. ¿Cómo ves? Servimos. Y lo acompañamos con arroz blanco. Y ahí. Es un plato típico de acá de Guatemala. ¿Pero lo pueden hacer? Está bueno. Pero a ver. Mira, muchas, así tiene que quedar el pepian. El pepian. Esa lo acompañan con tortillitas y con tamalitos también, va. Con tamalitos, bueno. Diego va a ser el que va a dar el... El tío, el no. ¿Está caliente? Está bueno. Solo le falta el piquete. Ahí queda más. Pero sí está rico en eso. Bueno. Está caliente. Sí. Para ser específicos, fueron tres libras de tomate, dos chiles pimientos, un chile huaque, un chile pasa, dos dientes de ajo, una cabeza de cebolla, cuatro onzas de pepita, cuatro onzas de amonjolí. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Bueno, ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Está el pollo. Está bueno. Está caliente, va. Claro. Bueno, como sobró un poquito del recado que les dijimos, entonces va a quedar pendiente la hecha del mole. ¿El mole? Falta mole, va. Hola. ¿Puedo probar? Vamos. Bueno, entonces... Ahí quedó ahorita, piensa. Luego está próximo. Está próximo. Bueno, ese va a ser nuestro almuerzo, nos tenemos que ir. Porque ya está. Porque ya es tarde, ya son las que, diez y veinticinita. ¿Está caliente, va? Está caliente, porque me quemé la boca. ¿Y si le echas agua, porque no está caliente? Vamos a probar. Muy bien. Voy a probar la cucharita y dar. Ya son las... ¿Qué hora es? Las diez y media. Muy bien. Está caliente. Esta es mi comida favorita, con pollo amarillo, ahora sí. Está caliente, va. Falta el pepía. El pepía, ¿verdad? Este... Falta el... Está rico. El mole. Y nos va a comer así, no estás de panzona yo por estar comiendo mucho mole yo. Bueno, entonces Nancy. Bueno, entonces... ¿Qué? Quiero hacer una aclaración también. ¿Qué? Eh... A... A las suscriptores... A las suscriptoras que se comunicaron conmigo directamente al Facebook. Eh... Tal vez por ahora comunicarse al número del canal. Lo que pasa que me pasó... Me pasó un accidente, va? Se me... Se me arruinó mi teléfono, entonces no puedo responder, porque ayer precisamente tenía a Jacqueline Rosales, que me estaba escribiendo en el WhatsApp y ya no puedo ver tu mensaje, mamita. Eh... Tal vez te puedes... Suscribir... No, ¿cómo es? Tal vez puedes escribir al número del canal, el número que anda Nancy. ¿Nancy cuál es? 54708955 Agregando el más 502, que ahí le puedes escribir a ella, por favor. Y también a Flaquita Trejo, porque ya no pude responder nada. Entonces no sé cuánto tiempo, pero... Por favor comuníquense al número del canal, que ahí Nancy les va a seguir brindando información a Nancy. Así es, ahí estamos a la orden, con mucho gusto. Bueno pues, Dios muchachos, ya saben que ahí estamos para hacer rele. Estamos en Facebook en Instagram como el Guchapin y... Adiós. Adiós. Adiós.